Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el jugador de Atlético Zacatepec, Marco Arguelles. Habla sobre el triunfo del equipo de Atlético Zacatepec 3-2, sobre el equipo de Alebrijes de Oaxaca, en partido de la jornada 14 del Ascenso MX, Torneo Clausura 2018. Marco, pues hoy hay un gran triunfo el día de hoy, 3-2, sufrido, pero son 3 puntos que ahí los mantienen en la pelea, en llegar a la liguilla. Sí, exactamente, muy importante la victoria, creo que el equipo fue bastante contundente y es muy importante. Ahora se viene un partido importante el próximo fin de semana ante FC Juárez, ¿no? Sí, 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 es bastante importante. Ahí se define todo, ¿no? Al final, ese partido es el que va a darnos la certeza o el pase a la liguilla, entonces vamos con todos nosotros de visita allá para conseguir la victoria. Un primer tiempo de este partido muy parejo. ¿Qué les dice Marcelo Michelaño al medio tiempo? ¿Qué mensaje? Nada, nos dice que tenemos que seguir insistiendo, seguir creyendo en lo que somos, en lo que hacemos, a lo que tuvamos. Y creo que eso fue la clave para poder abrir al equipo que se echó para atrás. Y nos estaba costando mucho trabajo encontrarnos francos al arco, ¿no? Y después de no perder la paciencia y seguir insistiendo, creo que ahí se nos abrieron las puertas para poder generar los goles. ¿Qué le dices a la afición que se va el día de hoy muy contenta? Pues que estoy muy contento también yo por el apoyo que han presentado. La verdad se los agradecemos mucho. El equipo se motiva bastante cuando ellos nos empiezan a nacionar, a tirar el ole. De todos los gritos y esa euforia que ellos manifiestan. Esperemos que siga así. Nosotros estamos completamente comprometidos con el equipo para poder sacar todas las alegrías que ellos necesitan. Y nada, que nos esperamos acá en el partido de semifinales para que sigan apoyando como está bien. Por último, un mensaje para los seguidores de Portal Deportivo que siempre están pendientes del equipo. Sí, un saludo para todos ellos. Sé que están siempre al pendiente y nada, acá un saludo para todos. El equipo de Atlético Zacatepec regresa a los entrenamientos esta semana ya pensando en el duelo de la jornada 15 del Ascenso MX Torneo Clausura 2018. Cuando el sábado 31 de marzo esté visitando a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Reportó para Portal Deportivo desde el Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec Morelos, Enrique Vázquez Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.